Los Ángeles, EU, 3 de diciembre, F, Marvel Studios prepara una película sobre el superhéroe Shang-Chi, la que sería su primera cinta protagonizada por un personaje de origen asiático, según informó hoy el medio especializado Deadline. El guionista estadounidense con ascendencia china Dave Calaham se encargará de escribir este largometraje que, por el momento, no cuenta con nombres confirmados para su reparto ni para sentarse en la silla del director. Calaham ha trabajado en la saga de The Expendables y Godzilla 2014 y es, además, uno de los guionistas de Wonder Woman 1984, la futura secuela de Wonder Woman 2017. Marvel Studios busca ahora personal de origen asiático, delante y detrás de las cámaras para que lleve a la gran pantalla la historia de Shang-Chi. Se trata de la misma estrategia que la compañía empleó con gran éxito en Black Panther 2018, película protagonizada por el actor afroamericano Chadwick Boseman y que contó con talento negro tanto en la dirección Ryan Coogler como en su elenco Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Groight, Sterling, Ska. Brown y Angela Bassett, entre otros, el universo cinematográfico que Marvel está construyendo junto a Disney reforzará su apuesta por la diversidad con Captain Marvel, que se estrenará el próximo marzo y que, con Brie Larson como estrella, será la primera película de esta serie de cintas que encabece una mujer. El proyecto sobre Shang-Chi llega apenas unos meses después de la gran acogida que tuvo la comedia romántica Crazy Rich Asians 2018, que recaudó 238 millones de dólares en todo el mundo y... Que es la primera película de un gran estudio de, en este caso, Warner Bros., liderada por un reparto de origen asiático desde, The Joy Luck Club, 1993, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!